Gustavo Martínez, Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Santa Fe. Un gusto que estés en el programa. Un gusto, amigo. Gracias por la invitación. Primera vez aquí en Cuna de la Noticia TV. La idea era hablar un poco, vos que estás aquí en la Provincia de Santa Fe, cómo están los trabajadores estatales, ¿no? Cómo está la situación de los trabajadores estatales. Sabemos que estamos en crisis económica. Obviamente que los erarios de los estados, de todos los niveles estatales, quizás están un poco flacos. Pero, a ver, no obstante, los trabajadores necesitan aumento. La inflación, tenemos una inflación galopante que avanza. ¿Cómo está la situación de los estatales? Estatales, provinciales, municipales, primero afectados por un endeudamiento crónico. Te diría que, sin temor a equivocarnos, el 70% de los trabajadores del estado no reciben el sueldo del que se habla, ¿no? Por un endeudamiento crónico. Le pedimos, en medio de la pandemia, le pedíamos mayor responsabilidad a los compañeros que tienen la doble tarea de conducir los gremios que van a pactar en la paritaria y que en algún momento hasta pactaron, firmaron a mitad del año pasado, en medio de la pandemia, un 0% de aumento. Una cosa tremenda desde el punto de vista de la indignidad marcada, digamos, creo que por cualquier trabajador de base, independientemente del gremio. Digo, en su doble carácter... Te refería a Ate Santa Fe y a UPC. Ate Santa Fe, digamos, concretamente a Hoffman y a Molina, me parece que están hoy en el... en el entrecejo, digamos, de toda la... no solamente la militancia, el trabajador de base que ve que el gremio no está cumpliendo el rol que debe cumplir. Y, sumale a eso, que están también en la otra ventanilla, de las mutuales, ¿no? Donde los compañeros desesperadamente van a reclamar ayudas económicas, crédito, y en donde ahí sí se acuerdan de que... Ahí sí te hablan del REM, ¿no? De la proyección de la inflación que da el Banco Central, de las consultoras, ¿no? Ahí sí te cobran, como te cobra cualquier banco, digamos, proyectando una inflación de más del 50%. Digo, más del 50% de interés, la misma dirigencia que pacta un 0% o, como ahora, pactó por debajo de lo que va a ser la inflación. Porque ojalá, digamos, hay un ojalá enorme, digamos, que dibujamos en la tierra, en el cielo, de que ojalá sea la inflación que dice el gobierno, la realidad dice otra cosa. Aquí en Santa Fe, 35%, corregime si me equivoco, eso fue lo último que se rió. Aquí en Santa Fe, un 35% escalonado en cuota y sin hablar de lo que ya perdimos en el 2020, que debe ser uno entre 15 y 20%, y lo que veníamos perdiendo en años anteriores. Ahora, el argumento del gobierno provincial de Perotti, más precisamente, y de Walter Agosto, que es su ministro de Economía, de Hacienda, no hay recursos. Estamos en crisis y no hay recursos. ¿Es esto o es esto? Originales no son, digamos, todas las patronales del mundo dicen que a la hora de negociar no hay plata. Los números de las cuentas que tienen en plazo fijo, de la capacidad que tienen y la reactivación en algunos sectores que ya empiezan, digamos, a recomponerse el tema de la recaudación. Ahora estamos hablando de temas muy sensibles, estamos hablando de los que por la publicidad oficial se dice que son los trabajadores que hay un reconocimiento, digamos, de los trabajadores de la salud, de la salud, de la educación, de los municipales, de todas las tareas que se han hecho desde el Estado en medio de la pandemia. Bueno, parece que esto de esenciales somos a la hora de cumplir con la tarea y que eso desaparece a la hora de fijar un salario digno. Nadie está reclamando ni soldados ni nada, ¿no? Es el caso de los estatales provinciales, nacionales, municipales, ¿no? No obstante hay que decir que muchos hoy quisieran ser trabajadores estatales porque de alguna manera están como protegidos frente al despido, ¿no? Sabemos que en el empleo privado muchos perdieron trabajo. Es el papel que jugamos de la CTA, recoger eso que está sucediendo, los despidos, los precarizados, por eso la CTA, que cuando más necesitas el apoyo de tu gremio, tu organización gremial, menos la tenés cuando estás precarizado, cuando te despiden. Por eso nos fuimos de otra organización, ¿no? Una organización histórica, que no un problema acá de sigla, digamos, de CGT, STA, de un modelo sindical en donde... ¿Y de representación? En un modelo que cuando el trabajador, la trabajadora, más necesita la organización, más la tiene que tener. Es el caso de, digo, una municipalidad como la de Venado Tuerto, que está, digamos, más vinculada, digamos, al Frente Progresista y que ha despedido a un grupo de trabajadoras, digamos, que emiten los permisos de tránsito, o una municipalidad que está, digamos, la municipalidad, digo, de Rafaela, vinculada, digamos, al gobernador, al sector, que no resuelve el problema de otros trabajadores del relleno sanitario. En los dos, digamos, la situación es igual. Acá en Rosario, de paso, te pregunto, me la dejaste explicando, ¿cómo está la cosa acá en Rosario? Con Hapkin, digamos, ¿no? Con la administración Hapkin, Pablo Hapkin. Hapkin, el paladín de la defensa de la libertad sindical, pero se olvidó de reconocer, por ejemplo, a ATE. No lo han reconocido. No, todavía, digamos, será uno de los responsables del juicio histórico, digamos, que va a tener que pagar la municipalidad de Rosario, que lamentablemente no lo van a pagar los funcionarios que tomaron esa decisión de no reconocer a un gremio que tiene la personería número dos. O sea, el número dos, ATE, un gremio histórico, ¿no? ATE tiene, digamos, el trabajador del Estado, que junto, creo que con La Vanguarda y algún otro periódico, son los más antiguos, digamos, fundada, digamos, en 1925 y ya venía de otras organizaciones. Bueno, no reconocer a ATE, me parece que cualquier gobierno sabe que judicialmente se paga más temprano que tarde. Bueno, retrasado también en las gestiones para conseguir vacunas para los propios trabajadores de la municipalidad que están en las mismas condiciones que está el personal de educación, ¿no? No el caso de salud, que eso de alguna forma ya lo han cubierto, pero todos los otros trabajadores de los ECB, de todos los trabajadores municipales barriales principalmente, están en una situación hoy de debate porque están reclamando ser considerados como, en conjunto con todos estos sectores, también reclamamos que sean vacunadas y vacunados, y digo vacunadas porque el 90% de la militancia que sostienen los comedores comunitarios en los barrios y lo que sostiene la organización son mujeres, ¿no? Bueno, también estamos reclamando eso. ¿Cuántos casos han tenido al interior de su organización de contagiados o si hubo fallecidos? Mirá, mañana se hace, a nivel nacional, la movilización se parte del Ministerio de Salud que comparte el edificio con Desarrollo Social y se le va a hacer un homenaje a más de 100 compañeros, compañeras a nivel nacional. ¿Acá en Rosario, en Santa Fe? Y estamos hablando de unos, alrededor de 20, 25 compañeros. Ah, un número importante. Un número importantísimo. Los compañeros de salud no hacen mucha división en la cuestión de los que son de salud pública provincial, sino que están tomando esto, el hecho de trabajador de salud, ni profesionales, no, son de equipos de salud, ni hablar de los compañeros que han quedado con secuelas y ni hablar de, te diría así en términos criollos, de la calentura que hay también por cierto destrato, lo que entienden como falta de respeto, por descuentos que no tienen razón de ser, y por el reclamo histórico está la ley, digamos, por ejemplo, el sector de enfermería, ¿no? No, ya no tiene que, no hay duda para la sociedad, no hay duda para nadie, pero falta instrumentar lo que está reclamando ese sector, ser reconocidos como lo que manda la realidad a la universidad, ¿no? Son profesionales universitarios, este, y eso, es más, a la vez que reclaman eso, reclaman mayor consolidación de esta idea de que son equipos de salud, porque nadie que integre su equipo de salud tiene que ser ninguneado por, tenga o no tenga título universitario, digamos, ¿no? Y tiene que haber respuesta a la hora de, este, esto de recomponer el salario, de pasar a planta, no puede ser que el Estado sea uno de los que viola sistemáticamente, ¿no? Sí, que precariza, ¿no? Bueno, hubo una movida de trabajadores hacia el final del gobierno del Frente Progresista a nivel provincial y aquí de la Intendencia de Mónica Fein para pasar a planta realmente, principalmente del área de cultura. ¿Cómo está eso? ¿Hubo algún avance? Hubo promesas, últimas promesas de que antes que nos vayamos, ¿no? Y estaban las promesas de que apenas asumamos... Quedó la nada eso. Y lo que te digo, esto, gobierno nacional, provincial, municipal, el rol nuestro es plantear con firmeza a todos, a todos los... Y, es más, te diría que algo debería hacer la justicia, algo debería hacer todo aquel legislador, ¿no? legislador nacional, provincial, municipal, con respecto, digamos, a la situación del trabajo precario. Como algo tenemos que hacer todo con lo que está sucediendo o va a suceder durante abril, que el 30 de abril se vence la concesión de lo que se denomina hidrovía, que para nosotros es el Paraná, ¿no? Que es soberanía. ¿Qué está pasando en las terminales portuarias? ¿Qué está pasando con esta situación que de un millón novecientos mil camiones que vienen anualmente para que traen, digamos, la... Sí, el cereal. ...la producción, que salen por terminales portuarias, sin control, sin... Digo, sin control económico, impositivo, sin control sanitario, y donde todavía no hay medidas muy concretas en cuanto a que recuperen cuerpo entidades como, digo, CENASA, Sanidad de Frontera, la aduana, todos los mecanismos de control. No son pocos los... Digo, ni las barcazas, ni los buques. Hoy tenemos esto del debate sobre el canal Magdalena. No es un debate de allá de la salida del Paraná ni del río de la Plata, es un debate de todos los argentinos. Hay que meterse en el tema de hidrovía, que tiene que ser, como en su momento se planteó, el Estado tiene que recuperar presencia en los puertos. Si no tenemos vergüenza nacional es como esto de que el verdadero lugar de Punta Quebracho no está en Punta Quebracho, sino que está un kilómetro para acá porque está el alambrado de Cargill, digamos, un lugar, un sitio histórico, ¿no? Ahí es un insulto a la... Y a la soberanía. A la soberanía, a los... Cada... Digo, con qué autoridad vamos a hablar de Mayo, de la Vuelta Obligado, de Mansilla, de todo eso que sucedió. Pero hay que recuperar la soberanía y la forma de recuperar soberanía es recuperando la iniciativa como para que se debata todo lo que haya que debatirse de acá al 30 de abril y que encontrar que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, tomen la resolución de recuperar de una vez por todas nuestro Paraná. Gustavo Martínez, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.